Oh, ah, eh, oh, oh, pinches caracoles desgraciados, nomás no pasa la tarjeta, oh, hola colega, ¿te molestaría venir a ayudarme? Es que no puedo pasar la tarjeta, oh, cielos viejo, vaya susto que me has dado, por un momento creí que tú serías el... Lo siento hermano mío, tuve que arrebatarte la vida, pero ahora estarás en un lugar mejor. No sé si ya ando muy acá o lo que acabo de ver si fue real, tú no has visto nada, esto fue un sueño, nah, yo creo que sí es de verdad. ¡Mata! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Tengo frío. No temas hermano, serás bendecido con la luz eterna, te otorgo la dicha de descansar en paz. ¡Eh, ya terminé de conectar los cables! ¡No manches! ¡Yo no fui! ¿Quién fue? Yo no, a ver Tona, ¿qué pasó? Encontré un cadáver en electricidad y el morado estaba al lado y salió corriendo, yo lo vi. ¿Morado, qué tienes que decir en tu defensa? No, yo no fui, fue el Tona. ¡Eso diría un impostor! Cámara güey, tú no más culpando, yo digo que es el amarillo. No, yo lo vi en las cámaras. ¿Qué tanto viste? El morado salió corriendo, si es cierto. Sí, él fue. No, yo no fui, fue el Tona. Díselo el juez. No deberías quedarte tan solito en una nave tan grande y oscura como esta. ¡Acanijo! ¿No crees que las luces se están apagando? No, ya valió madre. Compañeros, qué bueno que llegan, tenemos que reparar la luz. ¡Y cámara, no anden arrimando! Ah, lo siento mi pana, es la tensión. ¡Eso es lo que diría un impostor! Pero no suban el pinche botón todos a la vez. Cadáver en electricidad, ¿quién fue? El Tona fue el que llegó primero, mi pana. ¡Simón, sí es cierto! No manches, pues yo llegué a reparar la luz, aparte ni se veía nada. Yo creo que el cadáver ya tenía rato. ¡Eso es lo que diría un impostor! No manchen, yo no fui. A ver, ¿dónde estaba el azul? Yo estaba en la armilla. Porque según recuerdo, todos estábamos en electricidad arreglando la luz, pero el azul no estaba con nosotros. Lo que me hace pensar que él fue a matar a alguien a electricidad. Y después se fue por las alcantarillas, y para asegurarse de que nadie lo viera, saboteó la luz para que nos peleáramos entre nosotros. Eso suena lógico, mi pana. ¡No manches, yo no! ¡No, ya valiste madre, carnal! Es hora de que vayas a conocer la luz, hermano mío. ¿Quién fue? El negro estaba muerto en administración. ¿Y quién fue? Yo creo que fue... Yo estaba con el café. ¿Dónde estábamos, café? Yo estaba en los motores, mi pana. Yo también, ahí estaba con el café. Cállate, tú no hables. Y estábamos haciendo tareas, y de repente lo reportaste, y ya solo quedamos tres. Entonces la regla dice que el que lo huele, lo tiene. Yo digo que es el amarillo. No, yo venía de... ¿Tú opinas, café? ¿Fue el amarillo? Yo digo que fue el amarillo. Yo digo... Fue el amarillo, tú no tienes capacidad de decidir por ti mismo. Te estoy diciendo que fue el amarillo. ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Eso es lo que diría un impostor! Pero... ¡Cállese! ¡Amarillo! 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 ¡El amarillo, fue! ¡El amarillo! ¡Es el amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡He he he he! ¡Amarillo!